Autoridades de gobierno dispusieron que a partir de la fecha la suite presidencial en la Casa Grande del Pueblo sea convertida en un centro de monitoreo para hacer seguimiento y atender las contingencias emanadas en el marco de la emergencia por el coronavirus. El centro de monitoreo efectivamente está funcionando en estos lugares que estaban prácticamente en custodia y que ahora sirven para el pueblo de Bolivia. Asimismo, el ministro de Salud dijo que existe un seguimiento epidemiológico riguroso a las personas que tuvieron contacto con la paciente que dio positivo de COVID-19 en la ciudad de La Paz, además de los otros casos. Los tres nuevos casos iniciaron su periodo de aislamiento estricto con las medidas y controles respectivos bajo los protocolos establecidos y con el seguimiento de los contactos para dicho efecto. Se incrementó el número de llamadas en el call center en las líneas gratuitas 810-1104-810-1106. Gracias. 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 Gracias.